El cine de terror ha sido durante décadas uno de los géneros más vistos desde sus inicios. Muchas de sus películas están basadas en libros y otras en historias originales pensadas para la gran pantalla. Pero existen otras cintas cuya idea original provino de uno de los lugares menos pensados. La realidad. Hoy en RetroCultura hablaremos de las películas de terror basadas en hechos reales. Esto no es un top, es una recopilación de casos que sirvieron de inspiración para dichas cintas. Así que prepara tu botana favorita y acompáñame a ver películas de terror basadas en hechos reales. Mi nombre es Odelot y esto es RetroCultura. ¡Comenzamos! ¡Hadurgen! Mención especial para Roald Torres, León Alfaro, Pedro Contreras e Israel G. por apoyar al canal con un súper gracias. Legionarios, les agradezco de corazón su confianza y apoyo para el canal. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que pueden apoyar al canal con un súper gracias y recibir una mención especial de mi parte. Continuamos. Caso 9903 Ocean Abe Nuestro siguiente caso pertenece a otra de las películas más icónicas del cine. Esta película es Terror en Almitivil 1979 La cinta nos cuenta la historia de los Lutz, una típica familia norteamericana que logra comprar lo que ellos piensan es la casa de sus sueños. La cinta presentaba lo que fue uno de los casos más sonados en Estados Unidos en la década de los 70 y que sería inmortalizado en el libro de Amitelville, A True Story, escrita por Jay Anson en 1977. En el libro se narran los extraños acontecimientos que ocurrieron en el 108 de Ocean Abe, ocurridos la noche del 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo, un joven de 23 años, asesinara a sus padres y a sus cuatro hermanos a sangre fría. Durante el juicio, DeFeo declaró que él no quería matar a su familia, que fue obligado por una voz que le ordenó matarlos. El caso fue tomado posteriormente por los famosos investigadores paranormales Ed y Noreen Warren, los cuales estudiaron al que llamarían uno de los más difíciles casos de sus carreras. Caso 0934 Preternatural Sin lugar a dudas, una de las cintas más terroríficas de todos los tiempos es El Exorcista 1973 Ya en otro video del canal, te conté la maldición de dicha película, pero lo más inquietante es que la cinta está basada en la novela de terror escrita por William Peter Blatty y publicada en 1971, la cual está basada en un exorcismo real ocurrido en 1949 y del que Blatty oyó hablar en 1950 mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown. El ritual se llevó a cabo en Mount Rainier, Maryland y en Belén North, Missouri, pero el caso original difería de la novela y la película. En ambos relatos, la protagonista Regan McNeil es víctima de posesión, pero el caso original involucraba en realidad a un niño llamado Ronald Edwin Honkler, que presentó los típicos síntomas de una posesión demoníaca, como xenoglossia, glosolalia y sanzonismo. El proceso para realizar el exorcismo duró más de seis semanas hasta concluir el 19 de abril de 1949. Tiempo después de haber sido exorcizado, Ronald estudiaría ingeniería para posteriormente trabajar en la NASA, contribuyendo al proyecto Apolo 11. Caso 2666. El acosador invisible. Una de las cintas más controvertidas de todos los tiempos ha sido, sin lugar a dudas, el ente. 1982. La cinta nos presentaba una situación inverosímil y que aún es fuente de debate. En dicha película, protagonizada por Barbara Herschel, se nos narra la historia de Carmen Morán, un ama de casa que comienza a vivir una serie de eventos paranormales en su hogar, los cuales van subiendo de nivel hasta derivar en un abuso por parte de una entidad no corpórea. La película está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Frank de Filita, en 1978, y que narra el caso real vivido por Doris Beder, quien se puso en contacto con el parapsicólogo Barry Taff, en 1974, relatándole los fenómenos alarmantes que experimentó en ese momento. Taff estaba trabajando en el ahora desaparecido laboratorio de parapsicología dirigido por Telma Moss. Taff y su colega, Kerry Gaynor, iniciaron una serie de investigaciones en el domicilio de Doris Beder, en Culver City, California. Durante sus visitas, detectaron lo que se conoce como actividad poltergeist. También registraron actividad paranormal en varias fotografías. Doris relató que eran constantemente violentada por uno o varios entes invisibles. La investigación no ayudó a la señora Beder, teniendo que mudarse posteriormente de su casa, esperando dejar atrás los ataques de aquella invisible entidad. Beder moriría en 1999 Caso 23-11 Juguete mortal Una de las cintas más icónicas de los 80 es, sin lugar a dudas, Chucky, el muñeco diabólico, 1988. La cinta narra la historia de una madre que le regala a su hijo un popular juguete que resulta estar poseído por el espíritu don asesino, que intenta después poseer el cuerpo del niño para volver a la vida. La historia fue muy popular en la época, sin saber que está basada en un caso real. Según la historia, en 1904, el niño llamado Robert Eugene Gene Otto, que vivía con sus padres en Key West, Florida, en Estados Unidos, recibió un particular regalo por parte de una de las empleadas domésticas. Un muñeco vestido de marinero, de 90 centímetros de altura, y relleno de paja, que abrazaba a un león de peluche. Se cuenta que después de recibir el muñeco, se escuchaba al niño charlar con alguien estando solo en la habitación. Varios testigos decían que veían sombras en las ventanas de la casa de la familia. Pero esto no era todo. Poco tiempo después, el niño comenzó a tener aterradoras pesadillas, que tenían como protagonista al juguete, que se movía solo, se reía de forma macabra y deambulaba por la oscuridad. Cierta noche, los padres escucharon un estruendo en la casa. Cuando salieron a investigar, encontraron grandes y pesados muebles tirados en la habitación. Le preguntaron al niño si él había hecho todo eso. El pequeño Gene, asustado, les dijo que había sido su muñeco. Los padres tomaron al muñeco y lo encerraron en el ático. Tiempo después, Gene creció y viajó a Nueva York y a París, donde estudió arte. En mayo de 1930, se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Regresaron a los Estados Unidos y al regresar a la casa, Gene encontró al muñeco en el ático. Al sacarlo, la historia se repitió. Según declaraciones de su esposa, ella afirma que el clima de la casa se tornó extraño y repugnante, y describió que el muñeco cambiaba las expresiones de su rostro. Robert Otto falleció en el año 1974, y su esposa se deshizo de la casa en la que vivió durante tres décadas. Tras el fallecimiento del señor Gene, la vivienda de Eton Street fue vendida a Myrtle Reuter, quien fue su propietaria por más de 20 años. Cuando adquirió la casa, encontró sin querer al muñeco en el ático. Su hija quedó de inmediato embelesada con el muñeco y decidió conservarlo. Al igual que sucedió con Gene, la hija de la familia empezó a tener pesadillas. Pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba desesperada, acusando al muñeco de tratar de asesinarla. Su mamá, Myrtle, sabía que tenía que deshacerse de él, así que decidió donarlo al Museo de Arte e Historia de Key West, en 1994, donde se encuentra actualmente. Caso 7484 Sueño mortal Este caso en particular pertenece a una de las cintas más populares de la década de los 80, donde se nos presentaría a uno de los seres más representativos de la época. Nos referimos a Pesadilla en la calle del infierno, 1984. En la cinta se nos presentaba a un grupo de jóvenes que eran asediados por un ente que los atacaba en sus sueños, llamado Freddy Krueger. Durante la saga de cintas, se nos presenta a este desviado ser que aterroriza a la gente en sus sueños, acabando con la vida de sus víctimas. Aunque parezca difícil de creer, la película fue inspirada en hechos reales. El director de la cinta, Wes Craven, reveló que se basó en un artículo de Los Ángeles Times, sobre la trágica historia de una familia de inmigrantes que habían escapado de los campos de exterminio de Camboya. Dicha familia logró llegar a los Estados Unidos, tratando de alcanzar el sueño americano, sin sospechar que el sueño se volvería en una pesadilla. Cuando la familia llegó a los Estados Unidos, estaban felices por haber escapado del infierno que vivieron en su natal Camboya. Todo marchaba con normalidad, hasta que el hijo más pequeño de la familia les comentó a sus padres que tenía sueños horribles y que no quería volver a dormir. Los padres desestimaron lo dicho por el niño, asumiendo que era por el trauma vivido antes de obtener su libertad. El niño se rehusaba a dormir por temor a las horribles pesadillas que noche a noche lo atormentaban, pasando despierto días y días. Cierta noche, el pequeño niño cayó dormido debido al cansancio. Según en declaraciones del propio Wes Craven, cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego, escucharon gritos en medio de la noche. Cuando llegaron, estaba muerto. Murió en medio de una pesadilla. Pero ese no sería el único caso. La historia que Craven describió no fue un incidente aislado. Docenas de refugiados del sudeste asiático en los Estados Unidos murieron por razones desconocidas mientras dormían durante la década de 1980. Las misteriosas muertes ocurrieron generalmente entre hombres jóvenes de entre 20 y 30 años del grupo étnico Hmong, afectando a un segmento lo suficientemente grande de ese grupo étnico para poner en alarma a los expertos en salud pública. La dolencia fatal, luego clasificada como síndrome de muerte nocturna, súbita e inexplicable, SOMS, por sus siglas en inglés, ha sido investigada detenidamente por el Centro de Control de Enfermedades. Sin embargo, la ola de muerte por SOMS, entre los asiáticos del sudeste, particularmente en el grupo Hmong, aún no se explica. Caso 59-34 Caído del cielo El siguiente caso nos presenta a una de las criaturas más representativas del cine de ciencia ficción y terror, la cual sería el lanzamiento de uno de los actores más famosos de la década de oro del cine norteamericano. Nos referimos a The Blob, La Mancha Voraz, 1958. Protagonizada por Steve McQueen, la cinta nos presenta la llegada a la Tierra por parte de una criatura alienígena que cae en una zona rural de los Estados Unidos y que empieza lentamente a devorar todo a su paso. La cinta de ciencia ficción nos presentaba un caso inaudito, pero como siempre, la realidad supera a la ficción, ya que la cinta fue inspirada en un caso real. Este ocurrió el 27 de septiembre de 1950 en Pensilmania. El periódico The Philadelphia Enquirer publicó un artículo titulado Flying Saucer Just Dissolves. Según los informes, dos policías llamados Joe Keenan y John Collins afirmaron haber visto caer algo del cielo la noche anterior al 26 de septiembre. Al buscar en el área donde creían que había caído el misterioso objeto, encontraron un extraño líquido púrpura que colgaba de un poste de teléfonos. Los oficiales pidieron refuerzos después de ver al extraño material descender del poste y arrastrarse lentamente hacia el campo. Los policías lograron arrinconarlo. Uno de los oficiales, presa de la curiosidad, extendió su mano para atacar la masa gelatinosa, la cual se desbrató delante de los incrédulos ojos de los agentes. En esa época, el productor de cine y vecino de Filadelfia, Jack Harris, se dispuso a crear su primer largometraje ocho años después del incidente. Se asoció con él el también escritor, Irving Milgate, para desarrollar la historia sobre un extraño limo que cae del espacio exterior. Pero, ¿el caso de Filadelfia fue el único de su clase? Lo cierto es que el incidente volvería a repetirse unos años más tarde. De hecho, lo ocurrido en Filadelfia es un fenómeno conocido como podre ser, en galés, putrefacción de las estrellas, o gelatina estelar. Los encuentros más recientes de la sustancia se informaron en 1846 en Nueva York, en 1996 en Tasmania, y en el año 2009 en las colinas escocesas. Dicho material aparece después de una lluvia de meteoritos, pero a ciencia cierta, se desconoce de qué se compone tal substancia. Y hasta aquí, nuestro especial de películas de terror, basadas en hechos reales. Como dice el dicho, la realidad siempre supera a la ficción. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Ovelot, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!